Mis estimados amigos de YouTube, es un honor estar nuevamente con ustedes y a petición de Bobby Cruz vamos a estar analizando una canción de José José que se llama Estábamos Juntos y la conseguí en un pequeño canal donde lo tienen a capela. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Y dese cuenta cómo José José sigue fraseando, fraseando, extendiendo nota. Ese guardán en un fa sostenido cuatro, ¿vale? El máximo agudo de momento que hemos escuchado en la canción. Pero qué letra tan hermosa, qué poesía. Es muy poética esta canción. ¿Por qué ya no serán canciones así, verdad? Sigo. Siendo las mañanas de ti, bajando cada estrella en tu honor, estábamos juntos, igual que el horizonte y el mar, igual. Observó cómo hizo. Y el mar, yo lo estoy haciendo más evidente para que se note. O sea, hace como, hace un melisma, hace un glissando descendente con un sentimiento impresionante. Igual que una oración a un altar, llenando nuestras vidas de amor. Demasiado hermoso. Fa cuatro, mi cuatro, en ese melisma de amor. Y se va a ir hacia un estábamos juntos, por lo que estoy escuchando. Lo retrozado un poquito. Estábamos juntos para la eternidad. Increíble, ¿no? Y cómo no necesitan ni instrumentos. O sea, con acapell, esto suena sensacional. Ese juntos, dos sol cuatro, perfectamente ejecutado. Como varítono ligero, darse esos sol naturales de esa manera, con esa calidad, con ese sentimiento. Hay mucha técnica ahí, ¿vale? Pero, mucho sentimiento también. Estábamos juntos, igual que el horizonte y el mar. Qué hermoso eso, ¿no? Igual, hace como, baja ligeramente un poco más la nariz en él, igual. La baja, tanto como otras canciones. Aquí se mantiene, digamos que con la nariz un poco menos baja, un poco más alta, a lo que él hace con los graves. Igual que una oración a un altar, llenando nuestras vidas de amor, estábamos juntos. ¡Gracias! ¡Wow! Me dije, peguen el corazón esto. Observaste los pequeños gallitos que hizo, modo llanto. Pequeños quiebres para darle más sentimiento. Y cómo finalizó con un vibrato perfecto en esos dos sol cuatro. Tiene una gran cantidad de matices. También el glisando descendente, los melismas descendentes. Tiene una cantidad de matices. Que yo considero que José José en boleros era imbatible. No entiendo por qué no se le dio mayor promoción. Con esa voz tan privilegiada, tanto para baladas, boleros. Yo creo que José José hubiese podido cantar de todo también. Lo que pasa es que él se enfocó más para el bolero, la balada, lo romántico. Pero José José tenía una cuerda, unos pliegues cordales muy buenos como barítono ligero. Que podía, con técnica inclusive extrema, yo puedo decir que a lo mejor hasta jugar al rock arriba como un tenor. Él podía hacer muchas cosas. Pero no desarrolló ese tipo de técnicas. Bueno, continúo. Para la eternidad. Qué bozarrón. Qué bozarrón tenía José José allí. Y sí recuerda mucho Manuel José la voz a él en este tipo de interpretaciones. Donde José José tenía mucha prestancia, mucho power. Donde jugaba inclusive a ser el tenor. Porque él estiraba un poco más la cuerda, colocación orofaringia, sin oscurecer mucho. José José era el rey de los matices. Y ahora lo heredó esto Manuel José. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete y apóyame. Que esto lo hacemos con muchísimo amor y respeto. Se les quiere muchísimo. Nunca lo olviden. Chao.